¿Qué es la policía militarizada? Las ciudades fueron bloqueadas por los manifestantes, causando congestionamiento vial pese a que ayer inició el periodo de azueto que fue decretado por el presidente Nicolás Maduro. Otras ciudades afectadas fueron Valencia y San Diego, capital del estado Carabobo, así como San Cristóbal en el estado de Táchira. En estos dos estados, Carabobo y Táchira, se reportaron ayer largas filas de personas que intentaban comprar productos básicos en los supermercados. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.